La música cambia, una melodía siniestra ocupa la mesa. La puerta se abre dejando entrar una nube de humo espeso que se escurre por el suelo. En el umbral se ve una figura enmarcada por el fuego detrás de ella. Apenas se ven sus ojos, y en ellos, la ira calmada de un asesino. Hablemos de las presentaciones. Suscríbete al canal ahora, convertite en un taberturero de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y música heroica cuando traigas la pizza. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabernatureros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Dentro de la narración, hay una gran variedad de puntos a tener en cuenta para que tu historia sea lo más fiel posible a lo que vos querés. Cosas como tono, cadencia, voces, dramatismo, etc. van a ir moldeando y pintando tu narración conforme vos la haces, pero la primera vez que los jugadores reciben nueva información, siempre es especial de alguna manera. Y de eso vamos a hablar hoy. Si ven los libros de aventuras oficiales, todos comienzan con un pequeño texto descriptivo del lugar donde están los personajes. Y sigue con las indicaciones al DM de lo que sea que haya ahí. Con qué se puede interactuar o qué monstruos hay. Busquen describir lo mismo para el momento en el que los jugadores conozcan algo por primera vez. Puede ser una habitación o un enemigo. Ten en cuenta que una vez que vos terminás de describir, empieza el juego entre todos y ya no hay vuelta atrás. Al preparar la presentación de un lugar, vas a poder decirla con más soltura y confianza cuando vos lo necesites hacer y la vas a conocer bien para cuando tengas que improvisar. Cuando los jugadores están en una escena, suelen haber otros personajes, NPCs, objetos, edificios y más. Todo ese contexto lo podés utilizar en tu presentación para darle peso dramático a algo puntual. A mí me gusta usarla con los enemigos, para recordar a los jugadores lo terriblemente malos que son sus oponentes y las cosas que están en juego. Cuando presentas a una persona importante de esta manera, hacelo en el inicio o el final de tu descripción. Que desde su lugar todo lo demás cubre sentido como cuando una cámara se aleja de algo mostrándote al alrededor y por lo que está pasando. O todo lo contrario. Empezá por el contexto más alejado para llegar al detalle más específico que querés mencionar, poniendo todo el peso del mundo en ese punto. En la intro de este video hicimos un ejemplo simple de reducción en el cual vimos el fuego detrás de esta figura, luego vamos a los detalles de los ojos y finalmente la sensación que genera su mirada. Un ejemplo común de esta forma es cuando necesitas mostrar la importancia de alguien y la mejor manera de hacerlo es describir las reacciones de los NPCs hacia eso. Que se mencionen qué hizo antes, qué logró conseguir, a quién le ganó, etc. Ahí vas desde un contexto más histórico hasta llegar al detalle de cómo se viste el NPC en cuestión. Es súper divertido y útil considerar los diferentes puntos de vista a la hora de narrar. Con esto me refiero a dónde se encuentran los personajes con respecto a lo importante de la situación. Por ejemplo, un personaje se despierta tirado en el piso y vas a describir la escena desde su lugar. Entonces podés comenzar por unas botas sucias de sangre y barro y que tu descripción siga el movimiento de sus ojos, mencionando las armas y armaduras que porta su enemigo hasta llegar a su rostro y expresión. Esto lo podés hacer hacia cualquier lado, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, etc. La idea principal es que al seguir este orden vas a generarte tiempo para hacer más dramática la escena de la forma que prefieras. Tal vez querés que sea algo oscuro y tenebroso. Entonces empezás con el árbol rasgando la ventana. Y vas describiendo la habitación de manera lateral hasta llegar al espejo del cual sale el brazo que estaba rasgando la ventana. A veces, en lugar de hacer una secuencia continuada, preferís hacer un pequeño collage de detalles separados que al unirlos presentan una imagen fija. Algo como describir sus armas, armaduras, corte de pelo, corcel y quién lo acompaña. Presentar algo de esta manera te permite jugar un poco con la percepción de los jugadores. Porque tal vez saben quién hizo esa espada, o conocen la leyenda de esa armadura, o al NPC que va con esa persona. La presentación fragmentada tiene un ritmo diferente. Vos vas tirando detalles coloridos que los jugadores acomodan en su cabeza. Los otros ejemplos que vimos antes tienen este sentimiento de continuidad. Y acá lo rompes. Acá se muestra lo más urgente. Nada de contexto, solo lo necesario. Y lo más importante de todo, es que se presenta desordenado. Esto le da a quien sea que estés presentando otro sentimiento. Tal vez es alguien sumamente perturbado y demente. Al presentar a alguien así, de manera fragmentada, vas a acompañar con tu forma de narrar al NPC. Una de las cosas que surgen de la fragmentación es la falta de detalles. Y algo que me encontré es que muchas veces los jugadores en la mesa hablan llenando esos huecos narrativos. Mi recomendación es que aceptes lo que digan. De repente están tomando una decisión narrativa y esto siempre ayuda. Al menos un poquito. En estos casos, préstale atención a los demás. Fíjate cómo reaccionan a lo que dijo esa persona y usalo. Seguro va a romper el ritmo inestable. Porque con la intervención de los jugadores, la escena es mucho más clara. Entonces, podés completar tu presentación de otra manera. Haciendo énfasis en lo que ellos saben de esa persona o lugar. Es muy común que en las historias los personajes se encuentren con alguien o vayan al mismo lugar varias veces. En estos casos, no hace falta describir. Mencionar el nombre del NPC que los está saludando suele ser suficiente, incluso si son enemigos. Llega un punto en el que los jugadores y sus personajes conocen tanto a esta persona que se siente hasta familiar. Y en estos casos, lo mejor que podés hacer es usar esa familiaridad en tu descripción. Que sea más relajada, más cómoda. Pocos o muchos detalles. Vos elegís. Algo que me gusta para estas situaciones es que haya algo característico del lugar o NPC y que se mencione cada vez que se encuentran con él. Tal vez es una frase o música, pero lo que yo busco es que al decirla o hacerla sonar, el grupo ya sabe de qué estoy hablando. Volviendo a la intro. Hay muchas cosas en la narración para hacer. Pero creo que la verdadera magia sucede cuando mezclas varias. De esta manera generas tu estilo. Prueben a hacer, por ejemplo, una presentación direccional, pero hablando muy lento y pausado. Para después, hacer otra mucho más rápida. Jueguen con la forma de dirigir. Es realmente divertido y desafiante. Cuando tengas que presentar algo en tu mesa, tómate el tiempo y hacelo con ganas. Vas a ver que te va a dar un montón de material para improvisar y vas a ayudar mucho al grupo a entender tu historia y tu mundo. Si les gustó este video, déjen un like. El próximo va a ser el año que viene, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es. ¿Qué presentación recuerdan que les haya gustado mucho? Puede ser de anime, pelis, series, libros, lo que quieran. En mi caso hay varias, pero ahora no me puedo sacar de la cabeza el momento en el que John Connor conoce a Terminator. El policía lo viene persiguiendo y queda encerrado en un tiroteo en un pasillo. Terrible. Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!